Ahora si van a conocer lo que es el verdadero terror, fue el mensaje que llegó a habitantes de la comunidad Benito Juárez del poblado Santiago Sochiapan, en el estado de Veracruz. El mensaje venía de parte de Reinaldo Patiño López, alias el Perlón, el Temado, o el Perlón de Abasolo del Valle. El Perlón tenía una leyenda negra que forjó desapareciendo pobladores, ganaderos y saqueando ranchos. Desde hace unos ocho meses los nativos de Benito Juárez, la mayoría indígenas que hablan zapoteco, tenían la idea de que el demonio había bajado a la tierra y que había agarrado forma humana, y que esa era la de Reinaldo Patiño López, un ejinete de jaripeos que llegó a ser uno de los blancos más buscados por las autoridades de Veracruz y Oaxaca. Patiño López murió en un enfrentamiento con elementos de la fuerza civil en el poblado del Serrano, a unos 250 kilómetros del puerto de Veracruz. El coraje que Reinaldo Patiño le tenía al pueblo de Benito Juárez, no era para menos. En toda la comarca en donde él mandaba, pasando Playa Vicente hasta María Lombardo, Benito Juárez era el único en donde había resistencia y organización comunitaria contra sus huestes. Ellos decidieron hacer público su alzamiento en armas contra la delincuencia en diciembre del 2019. Dieron nombres, fechas y lugares en donde los sicarios de Reinaldo Patiño habían cometido crímenes. Nunca había tomado ni un cuchillo, señor, vaya, pero el día de hoy no se puede contra esta delincuencia tan grande que está llamada Cártel Nuevo Generación. Tenemos muchos desaparecidos aquí en nuestra zona y hoy ya estamos hartos, tuvimos que armarnos. Nosotros éramos gente pacífica. Nos estafamos, nos estafamos, nos están estafando, probando ganado. Nos piden rocas a todos porque no podemos trabajar ya. Ya tenemos que estar cuidándonos día y noche. Hacemos fogatas. Justicia, justicia, justicia. Mujeres violadas, cadáveres desmembrados, ranchos saqueados, ganaderos secuestrados y asesinados, así como docenas de desaparecidos, eran solo algunos de los constantes delitos que los agraviados en Benito Juárez y los alrededores comenzaron a denunciar, después de que la comunidad se sumó al esquema de autodefensas y guardias comunitarias. Al correrse la noticia en medios de comunicación sobre la determinación de Benito Juárez, el pelón de Abasolo del Valle les envió el mensaje claro y contundente de que tenían los días contados. Docenas de habitantes de ese pueblo, y de otros que comenzaron a desplazarse y a abandonar sus viviendas ante el terror que les generó el mensaje del pelón. En Benito Juárez cuentan que a principios del 2020, después de su pronunciamiento armado, la policía estatal y la Guardia Nacional reforzaron su presencia, y en uno de sus operativos, decomisaron una camioneta de 3 toneladas que el pelón estaba blindando y modificando para volverla artillada, llenarla de sicarios y marchar a Benito Juárez para lanzar un ataque mortal. En el mes de julio del 2019, Pedro Viveros Monge y Alejandro Viveros Castro, ganaderos de la región, fueron privados de la libertad en Playa Vicente por un grupo de pistoleros. A la fecha se desconoce su paradero. Los dos habían salido de Benito Juárez rumbo a Playa Vicente para una dirigencia, y en el camino los interceptaron. Los delincuentes que se los llevaron, obtuvieron información de relevancia, que en el rancho de la familia Viveros en Benito Juárez, había 600 novillos gordos listos para la venta. En la madrugada, el grupo delictivo de El Pelón y unos 40 pistoleros se desplazaron desde Playa a Benito Juárez para tratar de saquear el rancho de sus víctimas, y dar muerte al último hombre miembro de la familia Viveros. Antes de ir por los novillos, los pistoleros de El Pelón tomaron por asalto con armas de grueso calibre, la propiedad donde dormía la familia del último hijo del clan Viveros. Había mujeres y niños, incluso un bebé de pocos meses de nacida. Cuando llegaron disparando contra la propiedad en cuestión se les advirtió sobre la presencia de los niños y mujeres. A las mujeres las vamos a violar y a los niños los vamos a matar, respondieron los maleantes y siguieron disparando. De adentro de la propiedad, respondieron las agresiones, era un solo hombre, al que buscaban para matarlo y acabar con esa familia. Tiro a tiro durante unos 30 minutos, el hombre hizo resistencia a los criminales, al poco tiempo sonaron las campanas del pueblo, y otros vecinos, armados de rifles y pistolas, llegaron por todos los flancos, pues contaban con la ventaja de conocer su territorio, y desde un cerro, hicieron frente a la célula criminal. En medio de la noche, ningún poblador de Benito Juárez tuvo bajas. Del lado de los criminales sí, no se sabe cuántas. Pero en el pueblo se comenta que los maleantes recogieron los cadáveres y a sus heridos. Al son de la derrota, al grupo de El Pelón de Abasolo del Valle no le quedó de otra más que la retirada en medio de los gritos triunfales de los indígenas de Benito Juárez que resistieron en su posición. En esa batalla donde ellos entendieron que debían defenderse de los criminales que los acechaban desde el municipio vecino de Playa Vicente, a unos 50 kilómetros rumbo a Tuxtepec. Reinaldo Patiño López era hijo de Reinaldo Patiño Pérez y Belén López, un matrimonio ampliamente conocido en Abasolo del Valle. Nació y se crió en ese pueblito, la tercera localidad más importante en Playa Vicente, con unos 3.500 habitantes. Fue abatido en el rancho El Serrano, muy cerca de su zona de confort, sobre uno de los caminos de terracería que tanto recorrió como chamaco cuidando el ganado de su familia. Quienes lo conocieron lo describen como un tipo de pocas palabras. Serio, meditabundo, que siempre estaba dispuesto a actuar. Hijo de una familia de escasos recursos, los que lo vieron cuentan que siempre tuvo tendencias a ganarse el dinero fácil. Sin embargo también cuentan de él que era jinete de toros en Jaripeo, uno de los mejores de la comarca. Los videos con sus hazañas abundan en la red social YouTube. Sí. ¡Que se quita, con todos los que les gusta, Sergio González, Súñiga, Súñiga, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1. En uno de ellos se le mira intentar domar a una bestia Cebu llamada El Candidato, pero el pelón cae y se rompe una pierna. Sus biógrafos cuentan que en ese momento el mundo se le vino abajo, pues ya no podía ganarse la vida de esa manera. Hasta antes de ser criminal, además de organizar jaripeos y montadas de toros, patrocinaba peleas de gallos, carreras de caballo, y estaba pendiente de cuánta fiesta de pueblo hubiera para llevarles diversión con la monta de toros. Lesionado tras haber caído del toro, rengueando cuando pegaba el frío, tomó el camino del ducto de la refinería de Minatitlán y se metió de huachicolero, eso mismo lo llevó a acercarse a los grupos de la delincuencia que reconocieron el lado despiadado que llevaba dentro y le entregaron todo el poder para controlar Playa Vicente con un grupo de pistoleros, a los que trataba como sus demonios. A finales del 2017 comenzaría a crecer su leyenda negra, contada especialmente por víctimas de sus atrocidades, sobre todo los ganaderos. En las uniones ganaderas de esa zona contaba con informantes quienes le daban los datos de los ganaderos y compradores de animales que hacían negocios grandes con la venta de semovientes. Su ambición se atizaba más y el trato era de uno, dos o más camiones de animales. Esos informantes le dieron el dato de la venta que tenía pactada Raúl Ramírez Vallejo de 52 años, con Eneas Pérez Castillo. Una vez que Raúl Ramírez Vallejo pesó los animales y recibió el pago fue interceptado por pistoleros en la gasolinera ubicada en la desviación a Tuxtepec, cuando se dirigía a entregarlos. El comprador de ganado, así como su hijo Vicente Ramírez Rojas de 19 años, y un trabajador, fueron secuestrados. Les taparon los ojos con capuchas y se los llevaron con rumbo desconocido. Además del dinero y los animales, la banda de El Pelón se robó el camión donde transportaban los novillos y una camioneta de redilas nueva. Otro de los crímenes que se atribuye a El Pelón de Abasolo es la masacre de la familia del también criador y vendedor de ganado, Misael López Pérez de 53 años, ocurrida en Abasolo del Valle el 19 de febrero pasado, en pleno operativo para capturar al Pelón y a los hermanos Jacinto y Alberto Rodríguez, alias Los Piñas. Mientras dormían esa madrugada, Misael López, su esposa, y sus dos hijos recibieron una lluvia de balas lanzadas por los pistoleros de El Pelón, presuntamente porque el jefe de la banda sospechaba que el comprador de animales lo estaba delatando con las autoridades. Los habitantes de Abasolo del Valle vivieron aterrados los últimos días de vida de El Pelón. Algunos bajo anonimato, cuentan que pese a la presencia de la Guardia Nacional y la Fuerza Civil, de vez en cuando se las ingeniaba para salir de su guarida para visitar el pueblo y lanzar amenazas contra sus paisanos y se les ocurría echarlo de cabeza con la policía. Los últimos días de su vida los pasó aislado y en la más profunda crisis de desconfianza, pues creía que cualquiera lo iba a traicionar para cobrarse alguna afrenta. Son numerosos los vecinos de Abasolo del Valle y Corindantes quienes tuvieron que desplazarse, dejar sus casas, ranchos y propiedades ante las amenazas del grupo que comandaba Reinaldo Patiño. Muchos estamos muy contentos, pero faltan sus primos y su papá. Esos también estaban metidos en la violencia e hicieron mucho mal al pueblo, si no caen esos nadie va a regresar a Abasolo del Valle. Se llaman Primitivo Patiño, Severo Patiño, Gabriel Patiño, Lencho Patiño y el papá del difunto, Reinaldo Patiño, afirmaron pobladores de la región. Gracias por ver el video.